Hola niños y niñas, vamos a comenzar ahora con el video tutorial de la clase de matemática Recordar que el material está en la página del colegio y ustedes van a poder descargar el cuadernillo que vamos a presentar a continuación En este cuadernillo, la última clase que nosotros trabajamos, estábamos viendo lo que es el valor posicional Valor posicional Pero este valor posicional no era solamente unidad, decena y centena Que es lo que nosotros conocemos habitualmente, los valores que conocemos habitualmente Sino que habíamos comenzado a ver este que se abrevió así, un M Este que se abrevió de esta forma, de M Y este que se abrevió de esta forma, así U, M, D, M, C, M Tenemos lo que es la unidad de mil, la decena de mil y la centena de mil En esos valores estábamos trabajando nosotros en la última clase Trabajamos con cheques que los chicos tienen pegados en su cuaderno Y en estos cheques nosotros íbamos ubicando diferentes valores posicionales De acuerdo a cada número Por ejemplo, teníamos el número 6451 Yo les preguntaba a los chicos, ¿cuál es la unidad? Y yo me decía, el número uno ¿Cuál es la decena? El número 5 La centena, el número 4 o 400 Y la unidad de mil, el número 6 o 6000 en este caso Y ellos tenían que irlo descomponeando de acuerdo al valor que tenían realmente Por ejemplo, el valor de 1 sería 1 El valor del 5 aquí en este caso sería 50 El valor del 4, que es la centena, sería 400 Y el valor de la unidad, o sea, el valor de 6, que es la unidad de mil, sería 6000 Ellos fueron realizando esto en unos cheques que ellos tienen pegados en su cuaderno Y que la mayoría les gusta mucho esa guía Ahora voy a proceder a mostrarles la guía Y aquí tenemos el cuaderno, que es la misma portada que el anterior Ya, solamente aquí está de matemática Ya, partimos por recordar algunos conceptos Que es para, miren, tenemos este primero Que estos fueron atraídos de otra página Ya, dice para leer números de 5 5 se comienza por el valor del dígito Que ocupa la posición de las decenas de mil Ya, siempre nosotros vamos a leer un número Se parte de la decena o del número Que está del lado izquierdo Ya, chicos, siempre del número que está del lado izquierdo Ya Nos podemos partir nosotros leyendo un número por el lado derecho Siempre se parte por la izquierda Ya Y abajo también está la Se recuerda lo que es una recta numérica Y cómo podemos trabajar con ello Ya, la primera clase Nosotros vamos a trabajar con números Ya, de la unidad de decenas de centenas de mil Y aquí vamos a tener que organizarlo en una recta numérica Ya Ahí tenemos, continuamos con eso Toda la primera clase Vamos a trabajar con lo que es una recta numérica Ya Ordenando números de mayor a menor O de menor a mayor Según lo que se le explique Ya Aquí continúa la guía Es una guía un poco larga Pero son ejercicios cortos La segunda guía Nosotros también vamos a tener que componer y descomponer números Ya Aquí hay una breve explicación que les dejé Sobre cómo podemos componer y descomponer Que es lo mismo que acabo de mostrarles A continuación Les mostré hace poco Ya Aquí también Es lo mismo Que les mostré recién Que los chicos ya han trabajado esto Ya aquí tienen que ubicar Por ejemplo el número 4560 Tienen que ubicar El número que va a la unidad de mil El número que corresponde a la centena A la decena Y a la unidad Ya Y ahí después Con el mismo número de la tabla anterior Tienen que ellos albargan la recta numérica Ya Se van pidiendo diversas actividades ¿Ya? Con el trabajo La clase de 18 y 19 de marzo Que son clases de 45 minutos Por eso se juntan estas dos clases Ellos van a tener que aplicar lo que es cálculo mental ¿Ya? ¿Ya?